Gracias a uno de ustedes quiero hacerles hoy un video bastante directo y creo que va a ser uno de los videos que más difíciles me resulta porque es un tema que me toca bastante de cerca. Resulta que en Instagram estuve recibiendo este comentario de una suscriptora o seguidora que se llama Alisa ZA y ella me dice, hola Darlis, ¿qué tal podrías hacer un video, no? ¿O podías comentarnos cómo lograste calmar a tu novio en esos primeros días que se enteró de su embarazo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste que todo fluyera? Me pareció que supiste desenvolverte bien al respecto. ¿Cómo fue que lo lograste si no los puedes comentar? Bueno, Alisa, este video no es tan solo para ti, sino para muchas chicas que a lo mejor están pasando por la situación en la que yo me vi y en la situación en la que hoy aún me veo, ¿no? Siendo o teniendo esa posibilidad de ser madre soltera en un país extranjero donde, pues, apenas estamos comenzando, ¿no? Es una situación aterradora, obviamente, y que yo he tratado de dejarles saber a ustedes, he tratado de transmitirles siempre, ¿no? Lo positivo, lo positivo porque mi canal, como siempre he dicho, es para compartir alegría. Los problemas tenemos todos y cuando uno se sienta a ver YouTube, obviamente, es para relajar. Pero claro que sí, he tenido problemas, los he tratado de enfrentar, pero eso no me garantiza de que no me veré algún día en la situación de madre soltera. Bueno, voy a comenzarles diciendo, ¿no? Por lo menos en mi caso, en particular, de que no es que uno planee hacerlo así. Hoy en día hay mujeres que optan por esta opción de reproducción independiente. En mi caso no fue así. Siempre he tenido y he vivido con el pánico y el terror de que mi hijo crezca sin un padre, porque yo misma fui víctima de esto, ¿no? De no tener a mi papá al lado, aunque les digo hoy en día que no me hizo falta, porque tuve el amor de tres grandes personas, el amor de mi madre, de mi tía y de mi tío. Pero no quise, o sea, no quiero que esto pase para mi hijo. Y obviamente es un temor que tenía y yo decía, wow, tengo que escoger bien al padre de mi hijo, lo tengo que escoger bien, tengo que pensarlo, etc. Y es por eso que hasta los 32 años, pues, me decidí, ¿no? A ser mamá, huyendo otras posibilidades, ¿no? Han existido otras posibilidades en mi vida, pero siempre me demoré, siempre los retrasé, porque quería, pues, dar el visto bueno, etc. Muchas veces nos pasa que ya el reloj biológico empieza a marcarte y llega un momento y nosotras las mujeres que nuestro cuerpo nos dice, no puedes esperar un segundo más. Y cuando este tiempo llega, pues, nos acusan de ser desesperadas, nos acusan de no conocer a nuestras parejas, como claro que he leído en mis comentarios. Resulta que hay muchísimos hombres que no miden las consecuencias, hay muchos hombres que piensan solamente en el calentón y hay muchos que ni siquiera lo piensan. En mi caso, les voy a comentar cómo fue, no me da ninguna pena. Yo siempre he sido muy directa con mis parejas, siempre les he dicho lo que quiero. En mi primera opción, ¿no? Mi primera pareja una vez que he llegado aquí a Alemania, pues, siempre lo supo desde el día uno que en algún momento, no en ese que nos conocimos, pero sino que en algún momento, pues, ya yo quería ser madre. Y a los tres años de relación, pues, me comenzó a tocar este bichito, ¿no? De que quiero ser madre, quiero ser madre, quiero ser madre. Y yo creo que por alguna de estas características que les estuve dando en otro video, ¿no? Donde les comenté cómo eran alemanes. Así, como que de forma suelta, ¿no? Sin generalizar. Puede que haya sido esto de que no supo cómo mostrar sus sentimientos o no supo cómo decirme directamente lo que decía. En fin, yo me di cuenta después de ya cuatro años de relación de que no quería tener hijos. En esta segunda oportunidad con mi nueva pareja, pues, pasó todo muy rápido. Yo después de un proceso donde pensé que no iba a poder ser madre, un proceso donde yo me dije, bueno, para el 2023, si no he salido embarazada, pues, voy a buscar cómo adoptar un bebé. Luego de un tiempecito, no mucho tiempo de relación, pues, salgo embarazada. Y obviamente, esto fue un impacto tanto para mí como para él. Aunque siempre desde el primer momento se habló, desde el día uno se habló. Pero en ese momento, no de mi parte, sino de la de él, como les comenté en un video donde mi novia actual me dice, wow, los hijos de nosotros serían, pues, muy bonitos, muy exóticos, muy, ¿no? Porque por la mezcla. Y yo me quedé impactada porque yo dije, wow, me encuentro con alguien que me habla de esto sin yo ni siquiera iniciar el tema a pocos días de comenzar. Y es un gran paso para mí porque yo, obviamente, quiero ser madre. Ya yo, con 32 años, con 31, en ese momento, ya yo, obviamente, ¿no? Ya tenía las hormonas revueltas y quería, y quería, quería, quería. Entonces, obviamente, quería también encontrarme una persona y, pues, ya ir más enfocado, ¿no? A esto y no decir, como dije antes, que en algún momento quiero. No, desde que yo comencé, dije, quiero esto y voy a todas, voy a todas con esto. Entonces, sí, comencé esta nueva relación con muchísima positividad, optimismo, pero sobre todo con la verdad. Y les dije desde el primer momento, claro, quiero tener un bebé. Como les dije, muchos hombres no creen en las coincidencias. Muchos hombres dicen, wow, vamos a tener relaciones sin protegernos, no pasa nada, no va a pasar. Y claro que también lo conversamos y dijimos, bueno, mira, vamos a decidir no protegernos. Yo, el año anterior a ese, pues, había tenido unos resultados del médico. Se los enseñé y le dije, mira, tengo, pues, las trompas tupidas. El médico me dijo que iba a ser bastante difícil y poco probable de que yo saliera embarazada. Y decidimos no cuidarnos. Yo confiando en que, bueno, iba a ser un proceso bien duro, pero si pasaba iba a ser la mujer más feliz del mundo, obviamente, porque yo quería, o yo quiero, o yo quería ser madre. Y me imagino que, en su caso, mi novio, diciendo, bueno, esto va a ser bastante poco probable, a lo mejor en uno o dos años pasa, por lo tanto, mientras tanto vamos a gozar. Y resulta que a los pocos meses pasa esto. Yo quedé impactada, casi sin habla. Y cuando se lo digo a él, fueron días duros en la relación de pareja, de mucho llanto, de mucha comunicación. Y fue bien doloroso, la verdad. Alisa, como me dices, ¿cómo logré atajar esta situación? Yo no la he logrado atajar, déjame decirte. Yo vivo con ese pensamiento todos los días, ¿no? De que, wow, tendré que pasar al final por este miedo, por este temor que siempre he tenido. Que te digo, hoy en día no es un temor. Hoy en día, yo le digo y grito a toda voz, si tengo que ser madre soltera, si tengo que cuidar a mi hijo sola, a mí no me interesa. Yo puedo, yo puedo con eso. Me basto y me sobro. Y resulta de que la mayor inseguridad y el mayor miedo de un hombre es una mujer segura, una mujer que sepa lo que quiera y una mujer independiente. Siempre le dejes saber a mi novio, la puerta está abierta y es bastante ancha. Te puedes ir, aquí yo no quiero un hombre zombie a mi lado viviendo por vivir, pero sin estar de acuerdo con mi embarazo, sin apoyarme en esta etapa que las mujeres necesitamos tanto de nuestras parejas. Así, no te quiero aquí, así que puedes marcharte. Siempre le dejé esa opción bien clara. De ti no dependo. Yo tengo mi trabajo. Y malo que bueno que regular, mi familia está lejos, pero hablamos todos los días y tengo su apoyo emocional. Entonces, estas fueron mis palabras siempre y hasta que un día nos sentamos a hablar. Eso creo que fue la última vez que ya lloramos. Lloramos juntos muchísimo y a partir de ahí yo sentí un pequeño cambio, ¿no? Pero claro, hay veces que yo le pregunto, oye ya, ¿qué sentimientos tienes por el bebé? Y él me dice que sí, que quiere ser padre, que claro, que... Pero no lo veo, él está motivado, pero obviamente él me dice que yo no lo siento como tú porque no está dentro de mí. Entonces, hay respuestas, ¿no? Que claro, en este momento que tú estás tan sensible, a lo mejor no significa nada, a lo mejor significa mucho. La posibilidad de que pase esto, de que haya una separación, ¿no? Mientras que el niño esté pequeño o aún en la barriga, siempre existe y siempre existirá. Hay muchas parejas que llevan años de matrimonio, años de conocido y una vez que pasan por este estrés llano de los primeros momentos con el bebé, etc., se desata una crisis en la pareja donde, pues, no sobrevive esta unión y se separan. Es decir, esta posibilidad está siempre. Y sé que muchas personas están ahí esperando para juzgarme, para decirme te lo dije, para decirme eres una rápida, porque en mis comentarios lo leo todos los días. Pero esta es la vida real y yo les comparto a ustedes la vida real. ¿Qué puede pasar si que es mi mayor miedo o que fue mi mayor miedo también? Y que si estoy preparada para ser una mujer fuerte y criar a mi hijo sola en un país desconocido, con otro idioma y donde no tengo, pues, un soporte, tanto emocional como familiar, pues, también. Pero las mujeres somos así. Nos sobreponemos a las situaciones, nos endurecemos y con nuestros hijos hacemos lo que sea necesario. Así que, mis amores, Alisa, que me dejaste este comentario, no he atajado la situación. Esa situación puede estar vigente en cada momento, incluso ya cuando el niño está grande. Uno no lo sabe. Cuando uno decide unirse a una persona, pues, tiene las dos cartas, la de ganar, la de perder, la de quedarte juntos y celebrar las bodas de plata o la de separarse. Entonces, nada, lo más importante es enfrentar la situación, estarnos con los pies en la tierra, saber a lo que te estás enfrentando y, sobre todo, pues, dar lo mejor de ti. Entonces, nada, quise hacerles este videíto para contarles más a Ciencia Cierta, como yo me siento al respecto, de que mi vida no es una novela, de que me suceden cosas feas también, de que discuto con mi novio, de que le digo en varias ocasiones, puedes irte, obviamente. Y nada, es su decisión estar aquí conmigo. Hace poquito tiempo me regaló el primer juguete que sería para nuestro bebé. Yo quedé impactada. Le dije, guau, es algo precioso. No por el muñeco en sí, sino por la acción, ¿no? Porque después de tanto que hemos pasado con este tema para la asimilación, etc., pues, me enocullece muchísimo de que ella se vaya sintiendo padre. Y a la misma vez, en otras ocasiones, conversamos y me dice de que no, de que él lo amara sin frontera cuando ya esté aquí, que él todavía no siente esa conexión porque no está dentro de él. Entonces, es una balanza muy dura en la que yo estoy segura de que no soy la única, ¿no? No soy la única que está en esta balanza. A lo mejor ahora mismo tú que me estás viendo tienes una situación similar a esta o peor. Entonces, lo único que te mando es mi fuerza y decirte, puedes con todo. Puedes con todo porque nosotros somos así y no nos queda más remedio. Mis amores, me despido por este video. Hoy es un día bastante triste para mí, obviamente. Saben ustedes que siempre les trato de hacer los videos con la emoción del momento. Es un día bastante triste, enfrentando una situación de pareja, pues, bastante seria, pues, decirlo de alguna manera. Y, nada, aproveché con esta emoción para transmitirles a ustedes lo que estoy sintiendo, mi sentimiento. Y, pues, nada, decirle a esos buitres que siempre me dejan esos comentarios horrorosos, que si desean ahora decirme te lo dije, etcétera, pues, ahí están abiertos los comentarios porque yo no los bloqueo. Mis amores, ustedes, mis dedifan que siempre me apoyan, como siempre, los voy a estar esperando con los comentarios. Y les deseo una bendecida semana. Chus. 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 Chus.